A nombre del Museo del Noreste, del Colegio de la Frontera Norte y del Centro de Estudios Históricos de la Universidad de Monterrey, les damos la bienvenida a esta noche que abordaremos 100 años de la ocupación de Monterrey por las fuerzas revolucionarias. Este ha sido un año especialmente interesante en cuanto a la Revolución Mexicana y su presencia en el Estado de Nueva York. Nuestro invitado de hoy es el doctor Oscar Flores, él es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Comunicense de Madrid, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Nivel 2, recibió el premio Nacional de Historia Salvador Azuela en 1994 y es actualmente director presidente de Estudios Históricos de la Universidad de Monterrey. Entre sus obras documentales está la industria, comercio, bancos y finanzas en la Universidad de Monterrey, México, 1890-2000, publicado en el 2009 y Monterrey Histórico también es el mismo año. Ha participado en programas de History Channel, México Nuevo Siglo y Discutamos México. Les agradeceré que pongan sus celulares en forma silenciosa para iniciar esta charla. Bienvenido, doctor, y tiene usted la palabra. Gracias. Muchas gracias por la invitación a la conferencia y a todos ustedes por ir acompañándome. el título de 100 años de ocupación de Monterrey con las fuerzas revolucionarias se da porque en 1914 hubo salidas de entrada de tropas en el terreno, pero los hubo también años antes y años después. Es un periodo sumamente crítico donde la ciudad tiene que enfrentar todos los cambios que se realizan a nivel nacional. Un viejo régimen, como en el caso del régimen de Don Porfirio, que termina cayendo de forma estrepitosa debido a las revueltas que se dieron, no tanto por el poder de la revuelta, sino más bien por las demandas que se hacía en la mayoría de la población y por supuesto también en haber perdido el apoyo en buena parte internacional y particularmente de los Estados Unidos. a nivel local, podríamos poner estos antecedentes, entre los cuales puedo mencionar que el largo periodo de la época de Don Porfirio Díaz estuvo representado en Monterrey por un gobierno del general Bernardo Reyes. Bernardo Reyes de origen de Jalisco, pero estando aquí en Monterrey enviado por el mismo Díaz para aplacar las revueltas que había y los caciques, el cacicado más importante de acuerdo a Rocío Villegas, estaba aquí en esta región en los años 80 y era precisamente el cacicado del general Treviño, Jeronimo Treviño y Francisco Naranjo. Bernardo Reyes viene con todo el apoyo que se le da del centro y logra pues destituir el gobierno electo aquí y poner orden, meter en orden lo que sería Nuevo León dentro del sistema porfirista. Por largo tiempo es gobernador en esta zona hasta 1909 con excepción del periodo de 1902-1903 en que es ministro de la guerra, que tiene que ir hacia México. Durante su gobierno indudablemente es un gobierno bastante efectivo, logra conciliar todos los, logra conciliar lo que serían todos los grupos sociales, en buena medida particularmente los industriales, hace una política de favorecer lo que serían las grandes empresas, el estímulo a las empresas, el estímulo a la atracción de mano de obra, la infraestructura y demás. La legislación elaborada durante su régimen indudablemente fomentó y dio esplendor a lo que sería la época clásica de la industria aquí en Monterrey, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Se fundan, también hay una legislación sobre accidentes de trabajo poco conocida que se hace durante la época de Reyes aquí y sería de las primeras en México. Durante su gobierno se fundan grandes empresas como la zarco, la fundidora, la servicería, bueno y otras obras como el palacio de gobierno que tenemos acá, el drenaje profundo que hace poco estuvieron trabajando en él y está intacto desde la época de Reyes, cuyo ingeniero era el ingeniero italiano Huerta que vino aquí a elaborar lo del drenaje. Sobre las vías de comunicación también coincide también en Monterrey, es cruzado por todos lados por el ferrocarril entre los 82 y 91, nos conectamos con lo que serían los Estados Unidos, con la Ciudad de México y por supuesto con el Golfo de México. Y bueno, tal vez así que se hablaba del Chicago de México o de la ciudad de las industrias del fuego debido a que teníamos la primera siderúrgica en toda América Latina. Y bueno, pues Díaz visita esta ciudad en 1898 mencionando las famosas palabras Reyes, así se gobierna. Reyes dejó la gubernatura en 1909 debido también a otro problema político. Bueno, esta es una de las fotografías de Reyes en 1911, ya cuando el mismo Reyes sale de prisión, después de que se ha capturado, sabemos la historia de Leonardo Reyes que es enviado en 1909, y pretende ser candidato a la República, hay una gran efervescencia de reyistas, y Díaz lo manda a llamar y le da un encargo para ir a Europa. Es evidente que lo sacó de la jugada. Así que Reyes se va fuera del país, pero regresa en 1911, ya cuando va Díaz. Bueno, acá son algunas imágenes de finales del siglo XIX, de la serrecería, principio siglo XX, en lo que sería la fundidora. La salida de Porfirio Díaz y la candidatura de Francisco I. Madero tiene un gran impacto. Francisco I. Madero es favorecido con la salida de Reyes. La mayoría de los reyistas, eso está documentado, la mayoría que apoyaron a Reyes o pretendían apoyar a Reyes para no ser presidente, sino que iban a ser vicepresidente junto con Díaz, para que apoyaron, que llegara al Poder Ejecutivo. Conforme Reyes ya deja de ser apoyado debido a la persecución de Díaz, Madero acapara todos esos descontentos. Sabemos que la mayoría de los que siguió Madero eran aquellos que habían sentido en buena medida a Reyes y que consideraban que era necesario un cambio. Madero, pues, en su campaña por la presidencia en 1910 es apresado aquí en Monterrey y llevado a prisión a San Luis Potosí, de donde después saldría y haría su famoso plan. Madero viene de una familia también importante, empresarialmente importante, con lo cual tenía un gran poder económico para poder desarrollar la campaña. Así mismo también con el apoyo de los reyistas. Hay que recordar que tanto Madero como posteriormente Álvaro Obregón, que es años después, sería capturado aquí en Monterrey y llevado también a la Ciudad de México. Bueno, no encarcelado, pero sí se le dio una orden de que se le tenía que presentar en la Ciudad de México en la época de Carranza. Sabemos que Obregón regresa a México y luego escapa abajo en un auto donde lo tenían en la casa, donde lo tenían custodiado. Pues bueno, tanto Madero como Álvaro Obregón son capturados con diez años de diferencia acá. Los dos pretendían a la presidencia. Si bien es cierto que aquí en Nuevo León el maderismo no prendió, realmente lo hizo en todo el país. Debido a la presión de las derrotas que tiene el ejército portuilista, que por cierto no tuvo grandes derrotas, pero bueno, la clase alta deja de apoyar a Díaz él mismo y reconociendo la posibilidad de que se diera, y de hecho así fue, se diera de nuevo una tormenta revolucionaria como lo fue todo el siglo XIX. Díaz seguramente a sabiendas de que lo que les veía venir era el inicio de una etapa larga de revueltas. Sale de México y se va a vivir a París, donde todavía está su cuerpo porque el Congreso de la Unión no lo ha permitido que regrese, ¿no? sus restos. Pero bueno, a nivel local regresan al poder los viejos caciques, que es Jerónimo Treniño viviendo en Villarreal, quien estaba casado con una media hermana Francisco Imadeo, y su esposa era hija del primer matrimonio de donde va a estar. Jerónimo, esa es una de las imágenes de Jerónimo Treniño en su momento. Bien, estamos hablando de una época donde, por supuesto, el 90% de la población no sabe la ley de escribir, hay una gran movilización política, hay una apertura política, pero solamente se desarrolla con un pequeño grupo, aquellos que tienen conciencia de lo que está pasando, aquellos que están interesados en la política, pero en el caso de Monterrey es alto, porque muchos de ellos provienen de las fábricas. En las fábricas es donde se leían todos los pasquines, se leía todo lo que salía en el periódico, y estaban informados por ello, podríamos decir, que en una ciudad que más o menos se calcula que tuvieran 90 mil habitantes. En esta época, de acuerdo a los censos profilistas, en 1910, 20 mil estaban inscritos como obreros. Entonces, es una masa crítica realmente la que hace, la que se interesa por la política en el caso de Nuevo León. Sabemos que Reyes regresa a México e intenta ser de nuevo, entrar como candidato a la república, pero debido a los problemas huye a los Estados Unidos y finalmente regresa a México y es capturado en Linares y encarcelado por su más sacerrimo, el enemigo Jerónimo Turín. Como decíamos, Madero visita Monterrey en el 19 de octubre del 11, donde es capturado y enviado a prisión. Son periodos críticos. Nosotros, poco después, en febrero de 1913, tenemos el ayuntamiento en la Ciudadela, la muerte del mismo Bernardo Reyes, porque hubo un grupo de soldados que abrieron la prisión y sacaron a Reyes y algunos otros encarcelados, se lanzan contra el Palacio de Gobierno, no lo logran tomar, y finalmente se regresan y se acuartenan en la llamada Ciudadela. Reyes muere al intento de tomar el Palacio. Reyes morirá ahí, pero su descendencia participará activamente, sus hijos participará activamente durante los siguientes gobiernos, particularmente en el de Huerta. Acá se vuelve también una gran inestabilidad, el gobernador priviano renuncia ante la muerte de Madero, y el puesto lo ocupa Jerónimo Treviño y mientras, solamente por un mes, porque es designado San Manuel Botello el nuevo gobernador, San Manuel Botello originario de Vietnam, es la petición de Rodolfo Reyes, que había estado en el famoso cuartelazo y había participado en el golpe de Estado. Es indudable que la muerte de Madero va a incendiar al país, los levantamientos surgen en buena parte, particularmente en el norte, Villa y Carranza en el norte, Zapata también, en el sur, inclusive contra Madero, después del muerto Madero continúa la lucha en el sur, y las constantes estatales van a afectar todos los medios de comunicación, cosechas y los suministros de las ciudades. En el caso de Monterrey, debido al movimiento revolucionario y cuando se empezaron a aproximar ya los ejércitos del norte, los ejércitos más grandes que se desarrollan en la revolución, son los norteños, particularmente comandados por Carranza y los honorenses, y por el otro lado tenemos a Villa y su famosa división del norte. Aquí se hace toda una reunión por parte de los empresarios para enfrentar este desafío, en buena medida porque se empiezan a cortar todas las vías de comunicación, ya empiezan a llegar los alimentos, tienen problemas de comunicación con el resto de las ciudades, así que se crea una junta proveedora de cereales con el cual se compran alimentos por parte de los empresarios que empiezan a ver que la ciudad empieza a colapsar, así que evitando que la ciudad cayera pues en esta desorganización, mandolerismo y por supuesto que cayera también en un movimiento obrero crítico sobre la élite. Así que, pero por otro lado, las empresas, debido a la desarticulación del mercado interno dirigen toda su producción hacia el extranjero, particularmente las grandes empresas aquí como sería la cervecería, la fundidora y algunas otras, enviarían todos sus productos a los Estados Unidos. Pero aún así, la revolución llega a Monterrey, la ciudad se fortifica en sus cuatro puntos cardinales, se edificaron torretes cilíndricas de madera de diámetro y se fundaron por un pozo y a la plaza exterior de cincuenta metros de extensión. Se minaron los caminos, también las hacían estrellar con impulsos eléctricos y también se minaron las entradas a la ciudad, se establecieron baterías de cañones y puntos elevados, como en el caso del obispado, y el ejército federal, al mando de Adolfo Berry, era el que estaba protegiendo la ciudad con 600 hombres y estaba esperando nuevos refuerzos. Tenemos algunas imágenes de los constitucionalistas en Monterrey en el momento de la toma, el intento de la primera toma de esta ciudad. En este caso, tenemos... Estas son las propias constitucionalistas que se encuentran a la altura de la calzada de Erizo Asma. Estaban disponiéndose a tomar la ciudad, ya habían llegado a tomar la cervecería. Una cervecería es tomada por los carrancistas, y bueno, tenemos acá también otros grupos. Los carrancistas llegaron por el norte y el primer lugar donde encontraron fue la cervecería, la cual, bueno, todos los extradores la sabemos, fue tomada, pero también se tomaron todos los barrigues, que se acabaron con toda la producción que se tenía ahí, ¿no? Durante dos días y dos noches estuvieron tomando y por eso en ese periodo llegaron los refuerzos federales y los expulsaron. Bien, la División Noreste del Ejército Constitucionalista llega pues a lo que sería el límite de la ciudad el 22 de octubre del 13, por el lado norte con una fuerza se calcula de 4.000 hombres. al día siguiente inicia el ataque y se retiran las tropas federales de la cervecería cortemo, como decía, y bueno, pues esa fue una táctica que les funcionó porque el resto de los de los constitucionalistas se quedaron en la cervecería un par de días en buena medida porque la cervecería estaba siendo defendida no solamente por los militares sino también estaba siendo defendida por los mismos obreros y algunos gerentes que estaban en las partes de la azotea que tenían armamento. eso fue lo que molestó a los a los constitucionalistas y la empresa cuando en este momento se van a retirar pero cuando vuelvan la van a incautar debido a que estaban del lado de los federales, ¿no? en contra de la revolución. Bien, llegan a la cervecería corteo y después al día siguiente hacen una otra avanzada hasta llegar casi cerca a seis cuadros podríamos decir del palacio de gobierno. La lucha se va a reclorecer estos dos días el 24 de octubre el 23 el 24 de octubre y a las cinco horas del 24 los federales llegan a la ciudad con lo cual eh logran expulsar a los revolucionarios y también no solo de la cervecería porque buena parte continuaban de la ciudad sino continuaban en la cervecería eh a su llegada el mismo gobernador Botello y casi todos su eh las autoridades ya se encontraban arriba del caballo para escapar pero con la llegada de los refuerzos federales lograron expulsar a los eh revolucionarios en esta primera en esta primera etapa eh hay un eh revolucionario que ahora se me va el nombre pero es un general famoso eh que escribe una una obra que se llama Soldados Soldado de Levita y eh bueno ya se me vendrá el nombre es un general que después participaría en la Segunda Guerra Mundial en su parte de México sí eh Francisco Quiso Francisco Quiso eh narra en esta obra eh la la toma de la cervecería porque él participó en la toma de la cervecería y de cómo eh tomaban unos carros enormes dos litros o algo así y este y y eh Carranza ¿cómo se llamaba? Jesús Carranza él y los demás generales estaban eh a ver cuántos aguantaban ¿no? y así estudiaban todos los días eh pero bueno eh esto haría que retrasaría en buena medida la la toma de la cervecería Urquizo posteriormente fue eh fue representante del gobierno mexicano y del ejército mexicano en la segunda guerra mundial y fue enviado a a a a y 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 Estaban viendo las circunstancias y la forma de diseñar el ataque que él mismo menciona en su libro que se levantó y voltó la mesa y dijo, todo se arregla con un ataque de caballería, una carga de caballería. Le digo, no, eso ya no sucede, esto aquí, ya no es una guerra mundial y estamos con otras cosas. Pero bueno, lo que hizo, siguió participando en lo que sería el ejército mexicano. En fin, tras dos días de combate, el 24 de octubre de las 5, pues los federales llegan y por lo tanto son expulsados, porque cuando llegan los federales se expulsaron, como ya les decía, a los revolucionarios, todos ellos. Se reorganizan, lo primero que se tiene que hacer es la reorganización de las dependencias gubernamentales para volver a la calma en la ciudad. Pero una vez que se retiran los revolucionarios, una vez que llegan los federales, hay una política de búsqueda de los traidores, aquellos que habían pasado información, aquellos que se habían puesto de lado de los revolucionarios, aquellos que tenían armamento escondido, y muchos de ellos fueron ahorcados en los cables de los postes telegráficos, hubo represalias dentro de la ciudad por parte de la población huertista contra los que se hacían revolucionarios. En fin, la ciudad quedó muy mal después de esto. Ya no fue la misma, tras el intento de la toda la ciudad todo cambió, que ya se entraron nuevos impuestos para poder sufragar todo lo que había sucedido, y debido también a las finanzas públicas, también a las empresas se habían quedado sin producir, buena parte de los obreros también las había desertado. Entonces, cerraron los bancos, había incertidumbre, y muchos de los negocios igualmente. Podríamos decir que Monterrey, en buena medida, quedó aislado de la entidad, aislado de la entidad del resto de las zonas donde se estaban las batallas. Sin embargo, ese fue el primer intento de tomar Monterrey, pero en el segundo sí lo van a lograr. Los revolucionarios van a engrupar ahora sí ya con el mando de Pablo González y la división del Noreste en su conjunto, por la cual llegarán a las ciudades el 18 de abril de 1914, se reagrupan en Tamaulipas y regresan. La ciudad es sitiada en esta ocasión seis días. El general Bautista Maceo propuso a González el acto al fuego y la unión de los bandos para enfrentar la invasión estadounidense en Veracruz. Este es un hecho interesante porque en esta época, recuerden que fue tomada Veracruz a sangre en fuego, y fue sitiada y tomada por los americanos, por la flota americana, la marina americana, durante casi dos años, año y medio. Y Huerta, el gobierno Bautista, pide a los revolucionarios que se unan para enfrentar a los americanos en Veracruz, que este era primordial para ellos, en fin. Pero la política generalizada de Carranza y de los constitucionalistas es no pactar con los federales y rechazan todo tipo de negociación. Por lo tanto, los federales abandonaron Monterrey el 24 de abril de 1914. Aquí sería el segundo intento de toma y la toma finalmente el 24 de abril. Bueno, esta es una imagen de los, ya que mencionaba yo, la toma de Veracruz, las tropas americanas en Veracruz en 1914, donde permanecerían presionando al gobierno mexicano a las demandas americanas. Y eso que todavía había, no iba y los atacaba, porque esto sería hasta el año 16. Imágenes también de Pablo González y Jesús Carranza en esta segunda toma, con la artillería. Los tenemos aquí. Jesús Carranza es muy reconocido por su estómago y su hombre, su barba, hermano de Redustiano, es muy parecido físicamente. Los Carranzistas en Monterrey, junio del 14, tomamos la fotografía. No sé, me parece que puede ser ahí el palacio, ahora lo que es el Museo Metropolitano. Bueno, pues este se podría, se le llama por los historiadores, pues el gobierno preconstitucional de Monterrey, no, la facción carmancista ocupa Monterrey entre el 24 de abril del 14 hasta el 11 de enero del 15, porque ya sabemos que cuando se dividen los revolucionarios, los villistas son los que vienen en el 15. El gobierno que está hablando de Monterrey, pues en esta época, tuvo conocimiento de que tanto los empresarios como los sacerdotes habían estado del lado del cuartismo, los sacerdotes católicos, y por ello, sobre ellos se fue la represión. Y bueno, o sea, hubo una gran represión contra ellos, hubo una política radical, una parte de grandes y medianas de represión fueron declarados enemigos de la causa, fueron captadas algunas de las empresas, mayores impuestos, denostración pública, capturación de las empresas, como el caso de Cerro de Sería y la fábrica de Cementos Hidalgo. Serían más ilustrativos, pero muchas de las fincas también fueron tomadas por los revolucionarios, muchas de las fincas de la élite local, buena parte de los, por ejemplo, los hadas fueron a Texas, los que pudieron salir de Monterrey, pues radicaban en Texas durante este periodo, esperando un cambio en la política para el fomento de la empresa. También hay una política anticlerical claramente y abiertamente manifiesta, se da con el encarcelamiento, expulsión de sacerdotes, quema de confesionarios, saqueos, cierre de las iglesias en el todo Nuevo León, el gobernador carrancista acá, Antonio de Villarreal, conocido radical, que había tomado toda esta política. Y bueno, el derrumbe de los templos, como fue el de San Francisco, lo único que podemos decir es que sí sembró discordia y antipatía hacia los gobernantes por parte de una sociedad conservadora, por supuesto. Esta es la famosa iglesia de San Francisco, que estaba ahí al lado de lo que sería la Plaza Zaragoza, por ahí en el círculo. Fue de las iglesias más antiguas y destruidas, sacaron los muebles, los quemaron. Hubo una legislación, parte de la legislación radical establecía los confesionarios como lugares de insurgencia, entonces los confesionarios salían, los sacaban y los incendiaban, así como también las bancas de las iglesias sacaban también las imágenes de los santos y los cocinaban, bueno, una cosa un poco bárbara, ¿no?, pensando ahora. Pero bueno, esta era una parte de la ideología radical de la facción, una de las facciones más radicales de la revolución. No podemos decir lo mismo, por ejemplo, en el caso del sur, por ejemplo, Miriam Zapata, pues se declaraban abiertamente, creían en Dios, en la vida mariana, lo decían, lo decían, ¿no? Pero acá era otra cosa. Bien, como les decía, hay una persecución a terratenientes, empresarios, políticos, como Nemesio García Naranjo, que era uno de los más importantes y conservadores, ¿no?, del senador famoso, en el famoso cuadrilátero, que eran los cuatro senadores más conservadores, el, este, Gorostieta, Nemesio García Naranjo, ministro de Instrucción Pública con Huerta, por eso, y el segundo, Enrique Gorostieta, fue ministro de Justicia de Hacienda, de Hacienda, junto ambos durante el periodo de Huerta, y debido a ello, la salvación fue incautada el 2 de mayo del 14, porque Gorostieta era pariente de los consuelos de Francisco Sala, ¿verdad? Bueno, hay una gran actividad también por parte de los consules, consules de Estados Unidos, de Hacienda y la Pío La Agüera, que era de España, de ahí también viene la Pío La Agüera, porque se casa con Sala, ¿no?, con Sala. Y, bueno, los, también muchos de los diarios fueron cerrados, como el noticiero y la prensa, también es cierto, algunos eran artistas, y el movimiento borero también tuvo, fue afectado debido a que hay una huelga en la compañía minera fundidora, la definadora de Monterrey en noviembre del 14, y esta huelga es reprimida duramente debido a la necesidad de que se tenía que seguir trabajando, pero ahí hay una contradicción, si eran también de izquierda, porque hay una represión hacia el momento breve. Podemos decir que esta política de incautación es punto a punto fracaso, ¿no? Los enemigos de la causa realmente, pues, esta idea del enemigo de la causa cualquiera podría ser, se daña la economía, hay una falta de estabilidad económica, política en la región, y el gobierno constitucional de Antonio Villarreal desarticuló realmente todo el tejido social, y también de las comunidades rurales, las cuales las aislaron, quedaron fuera de la incomunicación, en fin. Todo ello, por supuesto, sabemos que se favoreció la corrupción y la rapiña, que les llamaban como los constitucionalistas, ¿no? En lugar de decir los constitucionalistas, les decían con sus uñas listas. Es un dicho de la época, ¿no? Bien, pues, sabemos que en noviembre del 14 Carranza envía un mensaje a todas las facciones que estaban ligadas a él, a todos los jefes que estaban ligados a él, que la convención, la famosa convención revolucionaria, lo destituye, ¿no? Y lo destituye porque Carranza abiertamente quería ser presidente, ¿no? Los demás líderes, como en el caso de Zapata, los otros dos líderes serían Zapata y Villa, pidieron que ninguno de los tres debería de tener un juez en gobierno, ¿no? Deberían de retirarse, a lo cual Carranza, por supuesto, dijo que para eso no había luchado, ¿no? Y Carranza, bueno, se sale de la convención y menciona que tanto Villa y Zapata, los ejércitos de Villa y Zapata ya son declarados también parte de los enemigos. Esta notificación, este Villarreal recibe la notificación el 6 de enero de 1915, que ya venía, pues, toda la división del norte, que estaba perennemente en su apogeo, habían controlado todos los estados del norte y habían llegado a Coahuila y habían entrado a Saltillo. Villarreal, que es Antonio Villarreal, que es el gobernador local, decide, pues, enfrentar una poderosa división en Saltillo al día siguiente con todo el apoyo que le había dado Carranza, con 14 locomotoras y más de 90 carros de ferrocarril, avanzaban hacia Ramos Arispe, donde se toparon con las avanzadas de la división. En este encuentro, pues, logran vencer a los repillistas, que realmente eran un pequeño grupo que estaba arreglando un tren que se había quedado varado fuera de la... en Ramos Arispe, ¿no? Posteriormente, ven... al día siguiente avanzan a Saltillo y enfrentan a otro destacamento, pero también pequeño, que tiene... al mando del general Maclovio Herrera, ¿no? Pero cuando estaban en pelea con Maclovio, el villista Maclovio, y a punto de retirarse el mismo Maclovio, llegan por completo la división Ángeles, que serían las más poderosas de Villa, ¿no? El ejército constitucionalista de Villarreal realmente es vencido y huye hacia Monterrey. Hay una gran carnicería, realmente el mismo Villarreal lo menciona. Bueno, salieron a Monterrey 11 en el año 15 y la división Ángeles llegaría hasta el día 15 de enero, ¿no? La convención nombraría nuevos autoridades para cada uno de los estados que estaban ya siendo controlados por los villistas, y bueno, los villistas zapatistas, ¿no? Esta alianza. Así que el gobernador elegido, basado en el plan de ayer, el plan de ayer estipulaba que cada territorio que se iba tomando y por parte de las fuerzas de la convención se tenía que designar un gobernador. Así que designado, curiosamente, por el plan de llaga de Raúl Madero, quien va a llegar a Monterrey hasta el 19 de mayo del 15. Raúl Madero, por supuesto, uno de los hermanos del apóstol Madero y de la familia estudiante del Madero, es elegido por el plan de ayer, algo contradictorio hasta cierto punto, ¿no? De hecho, el póster que anuncia esta, lo veremos al final, esta conferencia, está un hombre que está a caballo saludando a una mujer en la entrada de los villistas, es Raúl Madero saludando a su mamá. Bien, comentarios finales. Realmente, la cuestión de la revolución es compleja, primero, porque van y vienen en este periodo, unos revolucionarios se van a otros, al final de cuentas ahí es una gran inestabilidad política, social, económica, la ciudad se queda aislada en buena medida, pero la ciudad sigue funcionando debido a los contactos que tienen la mayoría de los empresarios, buena parte de los hadas se fueron hacia Texas, pero muchos se quedaron y las empresas siguieron funcionando y activaron pues todo este tipo de actividad económica, traían dos, incluso relacionados con los villistas y con el mismo madero ya de gobernador, trajeron varios carros con alimentos, con maíz y demás, de los Estados Unidos, porque una parte de los hadas estaba residiendo desde hacía muchos años en Texas y también tenían empresas y tenían ferrocarriles, no eran de ahí en ferrocarriles. Así que, bueno, esta cercanía con Texas y el apoyo entre los empresarios logró mantener la ciudad afronta. Se crearon juntas de cereales, la gente producía dinero, a veces el dinero se había desaparecido, ya no había producción de dinero, se hicieron unos papeles con sellos, unos llamados B2B, entonces se necesitaba pues que llegara este apoyo alimenticio que se distribuía en diferentes partes de las ciudades y se otorgaba la gente. La impactación de empresas pues solamente trajo como consecuencia que el corrupción no podía pues tener una actividad gerencial ni administrativa, eso había que dejárselo pues a la gente que sabe. Bueno, la toma de la cervecería sería lo más claro. De igual forma también la política en que la de Cal pues trajo resentimientos entre la población y rechazo a lo que es todo lo que es radical. Entonces podemos decir que en el caso de Monterrey es una sociedad que tiende a ser conservadora y que está lejos de todo este tipo de políticas que se desenraigan en algunas otras partes del país pero que aquí no prendieron. también el sector obrero el sector obrero durante esta época también participa activamente porque las empresas tienen que ser echadas a andar tienen que trabajar todos los turnos tienen que participar entonces el sector obrero se vuelve un elemento importante se organizan se crean los sindicatos se hace un grupo bastante fuerte al grado de que como decía la cuarta parte de la población se declaraba obrero en Tome Tome y bueno del grupo empresarial sabemos que muchos regresaron cuando fue bajando la presión a finales de esta década o principios de los años 20 bien pues sería todo gracias pasamos a los comentarios preguntas bueno quiero visitarte por el tema a mi en particular aunque me gusta la nación norteamericana pero también otro tema que me interesa es la revolución mexicana y parte porque un tatarabuela de mis hijos fue constitucionalista de aquí de Monterrey pero esa es otra historia lo mató Juan Andréo Almazán cuando era la villera en el área de Nuevo León una pregunta para ti pareciera ser que Monterrey siempre ha sido reaccionario valga la pregunta porque en la independencia en la independencia de México en la intervención norteamericana en la intervención francesa y en la revolución mexicana pareciera ser que siempre nunca aprendía las revoluciones ¿verdad? entonces la pregunta para ti precisamente es esa es esa naturaleza de los retomontales esa sería la pregunta ¿está bien? ¿está bien? ¿este respondo? sí y no yo diría por una parte yo creo que es es diferente es una ciudad de migrantes o sea no era un lugar donde había una población anterior la diferencia tal vez de otras ciudades del sur de México que tenían tradiciones de siglos costumbres y demás es una ciudad donde regularmente es una ciudad donde vienen migrantes y que están buscando siempre mejorar su nivel de vida en ese sentido pienso que es una ciudad ya un poco más cosmopolita en esta época son ya hay una gran migración de estados cercanos bueno de hecho hasta la fecha y lo que buscan es trabajo esa es mi opinión entonces esta alianza de amor y odio entre empresarios y obreros lo tenemos durante todo el siglo XX ¿no? las famosas huertas y demás pues es parte de nuestra cultura ¿no? las empresas también se desarrollan si tienen buenos obreros calificados ¿no? y este entonces yo diría que en parte sí es conservadora pero también a su vez el movimiento obrero ha sido de los más importantes en México ¿no? ha logrado grandes cosas este el sindicato de fundidora inclusive también avances como el caso de la sociedad que tengo y famosa que da este apoyo en hospitales y ayuda médica en fin no sé es un también es un sistema es un sistema diferente al resto del país toda esta política también de otorgar casas a los obreros es también por la necesidad de retención de la mano de obra porque tienes una mano de obra calificada como una base de carril además la vas a con este tipo de apoyos la vas a alejar de la mentalidad radical ¿no? ¿no? la base radical esa sería mi opinión al respecto ¿alguien más? durante mucho tiempo se habló de los famosos túneles que había la iglesia de San Francisco hacia la verdad eso podría parecer un poquito viable en lo que se siente desde la desde los espados también que no parecería muy increíble ¿qué puedes platicarnos de eso? yo yo lo creo yo creo poco creído sin embargo yo tengo una anécdota que comentar que no sé si haya sido verdad yo yo tendría yo alrededor de unos 15 años y platicé con una amiga de mi abuela que era monja ya grande de 80 años y ella me decía que durante la época de la cristiada en los años 20 ellos ellas se refugiaban en el obispado y había unos túneles por los cuales nos íbamos y salíamos cerca de la ciudad no una cosa así ella me lo dijo y yo le decía pero cómo ¿quién eran los túneles salíamos entonces ese sería el comentario más cercano hacia la posibilidad de que existía porque ella lo decía pero se refería a la época cristera en los años 20 ahora no sé si estos en la relación a ese poco creen que haya uno de ahí hasta la catedral pero tal vez habría algunos por ahí para poder escapar porque ella misma lo comentó y estaba totalmente lúcida o sea era una persona que yo platicé muchos años era mi abuela la visitaba vestida de blanco y azul no sé cuál es el otro tipo de no recuerdo no sé qué orden eligió ella sí me comentó eso no se ha servido que se haya encontrado la hora siempre me refiero un turista a ser general no se ha encontrado excavaciones o en adecuaciones diarias o que sea algo que déjice no que yo sepa y tal vez pudiera haber algo que ahí estaba en lo que era el círculo pues estaba la iglesia estaba la iglesia lo que se ha visto casi siempre ese es un mito de los túneles lo que sí se sabe en mapas de la época cuando se hicieron acequias del obispo hubo dos o tres acequias que medían un metro y medio de la profundidad por un metro de ancho que corrían por Padre Miel y corrían por Hidalgo y había otros que corrían para la ciudad y esas acequias con el tiempo se taparon y hay esas versiones de los túneles que no son túneles son acequias inclusive para los que quieran tengo fotografías de un túnel o acequias está localizado el acequia que se llama de las labores nuevas que partía de aquí del teatral del museo hasta la Correa Nueva Madero corría por todo 5 de mayo cruzaba hasta Félix U. Gómez y llegaba allá acerca de las labores nuevas y esas acequias todavía hasta hace 3, 4 años cuando empezaron a escarbar tomamos fotografías están hechas de silla un metro de ancho y un metro medio de profundidad que inclusive los norteamericanos en la invasión pasaban por esas acequias para la ciudad eso es lo creíble de los túneles y quizá la gente en algún momento ha pasado por esas acequias o pasaba antes y ese es el humor de los túneles lo más creíble pero existían dos túneles dos acequias que venían por todo Padre Mía y por todo Hidalgo era agua porque antes la gente se creó el drenaje inclusive había la versión de que por eso había muchas epidemias después de que entieron las acequias hubo epidemias en el 33 en el 48 y en el 53 de fiebres amarillas porque la gente cuando ustedes saben que evacuaban morinaban las acequias corían por las orillas de las calles por digamos Padre Mía la gente salía con sus nicas como le llaman y la vaciaban las acequias y esas salían para tomar agua por eso esas acequias existieron quizás eso sea el origen de los famosos túneles que existían pero no de esa profundidad ¿el primero Huerta era muy por rato en la zona sí sí era muy ¿no? ah no pero sí en la sida en la sida eso era bueno era sí él era era ingeniero ingeniero civil y había y bueno sí siempre se le dijo siempre se dijo que le gustara whisky en genesis coñac coñac perdón entonces sí hay numerosas informaciones de lo mismo de hecho de eso volvió por varias de cirugías sí era de origen yaqui yaqui no huichón perdón huichón era era una etnia mucho más si el huerta bueno si tiene el lado oscuro ¿no? de revolución mostrar ahí la la contrarrevolución una muestra cuando tocó a a Zapata sus sus cartas que enviaba al presidente decía cuando incendiaba las casas de los pobladores estamos incendiando las casas y sembrando el respeto al gobierno ¿no? entonces me hagan eso pero sí tenía un personaje pero también tenía el otro lado el antiano norteamericano cuando mencioné ahora que el ataque y la toma de Veracruz la toma de Veracruz se hace porque los americanos tienen la idea en parte sienta de la de que se iba a desembarcar armamento alemán a a México a través de Veracruz y debido a esa información a Huerta se le exige por mi telegrama que aclare eso a Huerta ni les contesta entonces el gobierno norteamericano sabiendo la posibilidad de esta relación que puede tener México que lo intentó tener años después con Carranza con el famoso telegrama Zimmerman esa cercanía particularmente de Huerta hacia los alemanes hizo sospechar al gobierno Washington por eso mandaron los navíos para tomar el puerto de Veracruz y durante más de un año Veracruz estuvo ondeando la bandera americana tenía su pecado y con todo sabemos que si llegaron barcos alemanes y que desembarcaron en el momento alemán pero más al norte al norte de la costa de Veracruz para los para los huertistas no tengo el dato ahora pero si si existen datos de que llegaron al momento al momento alemán el buque que venía a Veracruz fue enviado y no sé si sería el que lo dice es Freddy Katz tiene el dato en la guerra secreta en México aparece el dato que encontró en Alemania que el barco se desvía porque sabe que va a ser tomado por los americanos los americanos la toma de Veracruz y también la de Tampico ese se dio un problema ahí que tenían que los que el gobierno mexicano saludara la bandera americana y demás en Tampico y como Huerta dijo que no tenían por qué saludar porque había ahí había unos disparos y habían capturado unos marinos que andaban borrachos y se los llevaban y luego los entregaron entonces como exigencia norteamericana en Tampico pidieron que se den una salva a favor de la bandera americana y el encargado de la plaza le preguntó a Huerta y Huerta dijo que no a partir de eso hubo un rompimiento del gobierno batista se hubo un par de Tampico y se hubo un par de Veracruz tratando de intimidar al gobierno batista que no tenía tanta cercanía con Alemania y como todos sabemos pues si había cercanía del gobierno mexicano con Huerta y con Carranza con los famosos telegramas de Herr Zimmerman en 1917 ¿y si se ve en los Estados Unidos cuando huerta a unir a los Estados Unidos? si de hecho lo carcelaron estuvo carcelado pero no lo dejaron libre y muere es si muchos de los revolucionarios se fueron para allá y sobre el dato puede ser de que Schneider por ejemplo de Salvia y sube hablando de lo de la cervecería se va y habla con el secretario del gobierno Ryan y le exigen a México que devuelva a la cervecería y Carranza no quiere si es cierto Schneider era de uno de los que Schneider ya había el socio y que no era porque es si Schneider abogó por lo del regreso de la cervecería y si y habló con el secretario del estado y si hubo alguna presión pero al final de cuentas tuvieron que regresarla porque no supieron tampoco cómo explotarla ni nada ¿no? este ¿Pero la montaña? si si en la revolución está llena de detalles de anécdotas así que este pero si la presión americana estuvo fuerte años después sería mucho más fuerte cuando se le ocurrió ir a Columnos ¿no? era una expedición liderada por el más grande general Persin ¿no? que tenían ellos Persin sería el comandante en jefe de las tropas americanas en la primera guerra mundial bueno Vile Vile también Pato es mucho más joven ¿verdad? no bueno es que estos temas siempre otra de las anécdotas que cuenta la gente mayor dice que donde está consultando eso son una cuadra más hacia el oriente hay una torre no sé si la hayan visto por ahí una torre de silla alta que decían que era el último cambio de caballos cuando venía la diligencia de Sanquilio en Monterrey no sé si se hacía entonces vamos a decir ¿a qué altura permite? no había una torre que existía donde pero en todo Benito Juárez está por Daldi ¿verdad? eso se llama ahí la pero esa torre que lesiona esa es moderna tendrá unos años no es antiguo no es antiguo no llegaban allá antes llegaban en lo que se llama el mesón de los guerreros entonces llegaban acá por donde vieron para los parientes acá en Medellano por primer día en Mediterráneo pero ese sí era el torre de los guerreros y había una caca de agua en la iglesia en la policía en la plaza pero esa esa torre es moderna es 30 ¿dónde llegaban en la plaza de la policía pero en la plaza de los guerreros ahí venían los guerreros del interior del país pero eso ven los guerreros pero la la diligencia o lo que venía digamos el transporte de pasajeros esos son ahí los límites el mirador y más acá la policía por eso es un lugar que se hable de atrás gracias pues les agradezco por su asistencia y por su atención gracias gracias aplausos 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 aplausos